Terremoto, ahora viene huracán. Oh Dios, una oración por la gente de Haití. Saludos muy especial a la gente de Panamá, a la gente muy bonita de Venezuela, a la gente de Ecuador, de Brasil, de Perú, de Chile, de Uruguay, de Paraguay, de Argentina, de Brasil. Un saludo muy especial a mi gente querida de Colombia, especialmente a la gente de Bogotá, de donde yo soy oriundo y donde estamos transmitiendo Night Night. Un saludo muy especial a esas tres cordilleras, a esos dos mares que surcan Colombia, a las selvas, a los desiertos, a los volcanes y a toda la gente hermosa y maravillosa que está conectándose en este momento con nosotros para decirles Night Night. Soy Jorge Enrique Bello y saludo también a la gente que está trasnochando en este momento con nosotros en Europa, que está en España, que está en Francia, en Italia, en Inglaterra, que se unen con nosotros desde Israel, desde Australia, desde África, Sudáfrica, un saludo muy especial para todos ustedes por estar acompañándonos en este momento tan bonito y tan especial y, por supuesto, un saludo a nuestros patrocinadores, un abrazo muy especial a toda la gente de Domecq, a la gente de La Copa, a la gente de Tornamesa Libros, a la gente nada más y nada menos que Solutions to Go, gente hermosa y querida. Un abrazo para todos, para Dani, un abrazo muy especial para Isidoro, para Natán, un abrazo muy especial para el otro Dani en Solutions to Go, para Delio, allá que nos está viendo en este momento, ojalá que esté en Cali recibiendo calorcito, pero no de pronto está trabajando en Bogotá. Un abrazo muy grande para Johncito y un abrazo muy grande para todas las personas, para mi querido amigo Camilo de Mendoza, de Tornamesa Libros, y para todos ustedes que se conectan para comenzar Hoy Night Night. Hoy tenemos mucha gente especial, tenemos gente en México, en Nueva York, en Berlín, no mentiras, en Berlín no, es Alemania, es Alemania, es Alemania. Creo que en Frankfurt, hoy te queremos confirmar a nuestro invitado, tenemos muchas sorpresas, y por supuesto en Bogotá, grandes comediantes, vamos a estar con Yamida Matt Jr., vamos a estar con Ivancito y sus duraznos, con un invitado muy, 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 muy especial, Freddy Beltrán, al cual le admiro y quiero muchísimo, que los va a hacer reír muchísimo, y por supuesto con el querido Vladito, con Blado, ya saben, hoy tenemos un regalo de Madre, que restaurante tan espectacular en Bogotá, todo el equipo de Madre, a sus mujeres, a sus maceros, a su gente, una razón muy especial, espero pronto grabar otra vez en el Colón, de pronto voy el viernes, y nos vemos allá, para que me atiendan y coman esa carne de grisosa que ustedes preparan. Un saludo muy especial también a todos ustedes, que hoy, no sé, me digo, por regalar Consolutions2Go, me digo, por regalar una consola PS4 de PlayStation, para que puedan gozar, y este juego de Fórmula 1, que ya estuve jugando hoy, la locura furiosa. Bueno, comencemos, vamos a comenzar en Night Night, con esto que se llama, sí, señores, cómo salvar el mundo, y tengo una lista, estoy buscando listas, para que nosotros podamos hacer un checklist, y decir, cómo salvar el mundo, vamos a ver si ustedes cumplen algo de ese checklist, por ejemplo, hay cosas evidentes, poner fin a la pobreza del mundo, poner fin al hambre, garantizar una vida sana, estas son algunas de las cosas, que tienen las listas, que son un poquito evidentes, pero, vayamos a lo siguiente, reciclar, está reciclando usted en casa, acuérdese que este es su hogar, este es su único hogar, somos una pelota gigante, con tres partes de agua, y una de tierra, que está dando vueltas, a una velocidad enorme, está avanzando en la extensión del espacio, esto es una nave, es su casa, es la única, así que cuídela, está reciclando, sí o no, está reciclando, recicle, separe los alimentos, separe las cosas, que los plásticos, los papeles, las botellas, todo eso, llegámosle un bien al mundo, reutilizar, está reutilizando, acuérdese que hay plásticos, que son, no de un solo uso, sino de muchos usos, y entonces, nada, si esos plásticos, que son para muchos usos, usted los puede reutilizar, y darles una función en el mundo, una función creativa, yo he visto gente, que ha hecho casas, con botellas de plástico, he visto que hay gente, que guarda cosas, en botellas de plástico, granos, con pepitas, de todo, que, bueno, en fin, hay muchas cosas, con las que podemos hacer, hacen ropa, con botellas de plástico, así que reutilizar, está reutilizándolo, si no, hágalo, llevar tus bolsas, a la compra, a mí siempre se me olvidan, pero cada vez, cada vez lo estoy recordando más, ya no compro bolsas plásticas, en el mercado, yo no, llevo mis bolsas, y así llevo mis alimentos, y no, 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 no inundo más, el mar de bolsas, y de cosas terribles, dona lo que no utilices, hay que empezar a donar, acuérdense, que no vamos a hacer toda la vida sostenibles, nos vamos a comer nosotros mismos, tratando de producir una economía sostenible, que esté creciendo hasta el 16%, y eso es imposible, así que lo que tiene que hacer, y lo más importante, lo que tiene que hacer, es donar, lo que no le sirva, a otro le puede servir, y cuando usted sirve, va a ser una persona feliz, utilice, la energía eléctrica, y el agua, de forma sostenible, tenemos que hacer locuras, con la luz y con el agua, miren, que es tan importante, estamos hechos de luz, y de agua, tenemos que cuidarnos, tenemos que cuidar nuestro medio ambiente, comprar electrodomésticos, eficientes, estuve viendo que las secadas de ropa, parece que son la locura, sepamos las usar, no las usemos todos los días, no gastemos tanta luz en secadoras de ropa, no, una vez a la semana, una vez cada 10 días, y será suficiente por tiempos mínimos, la ropa también, se seca el sol, queridos amigos, así que ojo, ojo con eso, moverá la temperatura, la calificación, irá el acondicionado, aguantemos un poquito, equilibrio, punto medio, busquémoslo, apoyar causas, y movilizaciones sociales, colaborar con una ONG, tenemos que empezar a trabajar como tejido social, no podemos seguir pensando que yo solo puedo, que yo solo soy, que lo que yo hago es lo único que vale, que lo importante no, en la medida que podamos ver al otro, que podamos identificarnos, va a ser mejor este mundo, y por cierto, este programa, y esta sección de salvar el mundo, de hoy, quiero dedicárselo a alguien muy especial, a ese otro que habita en usted, que no tiene fe, que siente que cada error, es una frustración, que cada derrota, lo entierra más en el piso, a ese que piensa que las cosas no van a salir bien, quiero dedicarle este life, a esa persona que habita dentro de usted, que piensa siempre en cosas negativas, que busca toda la información posible, para que usted tenga miedo, para que no pueda avanzar, que lo amarra a las decisiones más importantes de su vida, y no se las permite hacer, que lo mantiene en una zona de confort, en la cual usted no quiere vivir, que le duele, pero que le da miedo salir de ahí, a ese otro que no le permite viajar, que no le permite ser feliz, que no le permite abrir las puertas de su interior, y amarse a sí mismo, a ese otro se la quiero dedicar hoy, quiero dedicar este life para decirle, ¿sabes? Pensaremos los que tenemos fe, los que creemos, los que necesitamos servir, los que nos gusta el amor, los que sabemos que todo va a estar bien, y que todo va a estar bien, porque vamos a estar unidos, a ese otro, que te habla todos los días al oído, y que no quiere que triunfes, a ese le hablo hoy, para decirle, adiós amigo, hoy valgo yo, ¿les parece? Salvemos el mundo, empecemos por nosotros mismos, imaginemos que todo puede ser distinto, ¿por qué no? Y salvemos el mundo, el mundo se salva, empezando por lo que usted puede hacer, usted por usted mismo. Muy bien, y después de esta sección, vamos a nuestro invitado, Domecq de la noche, un saludo muy especial, a la gente de Domecq, nos ponemos nuestro circulito, y yo me pongo las gafas, para ver muy bien, y vamos a ver, quién es nuestro invitado Domecq, hoy tengo un hombre, a dos hombres sensacionales, en una nueva serie, que están presentando, o que acaba de ser estrenada, en Amazon Prime, una serie de zombies, hecha por un gran amigo mío, por Nicolás Entel, y por Nico Entel, que vive en Nueva York, publicista, director, escritor de documentales, que habla de series de ficción argentino, y por Horacio, Horacio, su protagonista, y vamos a darle la bienvenida, a él y al querido Horax, ¿dónde estás Horacio? A ver, yo te busco, a ver, yo te busco, Horacio García Rojas, de México, invitado Domecq, y ya saben, usted quiere los vinos de Domecq, quiere, bueno, todo lo que brinda Domecq, simplemente, www.lacopa.com, y así, velozmente, va a llegar, lo que usted quiera, a su casa, www.lacopa.com, y saludamos, a Nico Entel, estás en New York, ¿verdad Nico? No, estoy en la playa, de vacaciones, solamente, interrumpiéndolas por ti, una isla, a dos horas, de Nueva York, que se llama, Fire Island, la isla del fuego, que es un lugar, muy especial, porque no hay autos, las calles, son todas, de madera, como si fuese un muelle, y exclusivas, para peatones, y bicicletas, que bueno, que envidia, te tengo, oye, me están preguntando, por Oscar Tunjo, tranquilos, después del invitado, Domecq, viene Oscar Tunjo, uno de los pilotos, más importantes, de automovilismo, de Colombia, que está triunfando, en este momento, en Europa, y en Asia, te mando un abrazo, Nico, mira, Horacio García Rojas, debe actualizar su app, para poder entrar, voy a espichar a Horacio, Horacio, si me estás viendo, en este momento, que tú eres un tipo joven, que debería saber esto, vas a ir, a tu aplicación, de Instagram, en el app, vas a pedir, que te la actualice, vas a pagar tu celular, luego lo vas a volver a aprender, y vas a intentar entrar, mientras tanto, yo voy a hablar, con mi querido amigo, Nicolás Centel, de esta serie, y cuando estés listo, que va a ser en unos 5 minutos, voy a darte paso, te voy a estrangular, Horacio, cuando te hagas, porque sé que estás cerca de mí, es difícil, le estás pidiendo a un zombie, que entienda la tecnología, son zombies inteligentes, los de la serie, pero, todavía no están tan avanzados, óyeme, cuando yo conocí esta serie, se llamaba, zombies, versus mafiosos, algo así, pasó por varios nombres, la verdad que, el nombre no lo decide uno, el nombre lo pone en la plataforma, por suerte, me dejaron controlar lo que está adentro, pero todo lo que sea nombre, decisiones de marketing, para que la gente aproveche, para aprender algunas cosas, por lo general, los dejan afuera, y le contesto rápido, una pregunta a alguien, si Alicia Entel, que es, o fue, o es la directora de comunicación, de, la carrera de comunicación, Universidad de Buenos Aires, es prima de mi padre, ah, que bueno, que maravilla, y creo que fue, oye, mení, 200 años, Universidad de Buenos Aires, se fue escogida, como una de las 200 personalidades, de allí, graduadas, importantes, algo de la historia, así que, felicitaciones, para mi tía prima, que bueno, pero mira, tú sabes que yo soy fanático, de las historias de zombies, como soy fanático, de las historias de westerns, pero, ¿por qué se te ocurre, escribir para Amazon, una historia, de zombies, en Latinoamérica, habla en español, eso no es muy común? Porque siempre me gusta hacer cosas que no sean muy comunes, contigo, trabajamos juntos en Pecados de mi padre, y decidimos contar la historia de Pablo Escobar, desde el punto de vista del hijo, y de los hijos de Sofitka más prominentes, de otra generación, de otro punto de vista, no hacer el mismo documental, y lo mismo aquí con esta serie, no queríamos hacer otra serie, queríamos explorar géneros y formas de contar que no son habituales en la TV de América Latina, pero también queríamos jugar un poco con eso de que nos hacen los gringos, que nos retratan de cierta manera que tiene solamente una dimensión, y queríamos poner un espejo a las series gringas, y hacer una serie que tenga personajes gringos que quizás sean más incompletos que los mexicanos, que los nuestros, que los latinoamericanos, y la verdad que fue una experiencia muy, pero cuéntame una cosa, ¿tú crees en los zombies? Yo creo metafóricamente en los zombies, y también creo en los vampiros, porque un poco lo que... Metafóricamente, pero estás equivocado, A ver, yo lo que creo que en la llamada guerra contra las drogas, un poco el ejército, los soldados, la policía son los zombies, pero los políticos son los vampiros. Ok, claro, se me olvidaba decirles que Nico Antel es profundamente político, él no da una aguja sin dedar, sino es con política. Vamos a ver si ahora Horacio está acá, y yo creo que ya, porque tiene un botoncito verde, que dice que actualizó. Yo te voy a contar una historia hoy de zombies, de zombies reales. ¡Hey, Horacio! ¡Qué bueno, güey! ¡Qué bueno! Lograste entrar y con afiche y todo. ¡Muy bien! Quiero darles la bienvenida a un zombie de verdad. ¿Viste? Te presento a Nico, ¿viste? ¡Qué feo que me siento rodeado de galanes! A ver si en los comentarios me dan un poco de amor. Nico, yo hace mucho tiempo de ser galán. Dejé de ser galán hace mucho tiempo. ¡Por Dios, por Dios! ¡Jorge, eres mi amor platónico! ¡Oh, ya empezamos! Dice Jorge que hay un par de cervezas para que deje de ser tu amor platónico y ser real. Estoy de acuerdo. Bueno, les quiero contar una cosa, les quiero contar este detalle. Fíjense que la Constitución de Haití, de Haití, en el año de 1952, hay un perágrafo que dice se prohíbe zombilizar. La Constitución. Hay un perágrafo que dice que se prohíbe zombilizar. Y les voy a contar que los zombis sí existen y han existido desde hace mucho tiempo. Los sacerdotes budús en Haití, en Jamaica, en muchos lugares, cuando llegaron las grandes compañías como la United Fruit y otras compañías como Chiquita Banana a producir frutas en toda Latinoamérica, lo que hicieron en esas islas, en esos lugares, fue agarrar y extraer de un árbol que aquí llamamos el borrachero en Colombia, pero que ellos tienen otro nombre en Haití, extraer la savia de las matas de ese árbol, mezclarlas y dárselas a las personas. Aquí se utiliza para robar, quitar la voluntad a la gente. Y se las daban a masticar y esas personas perdían completamente la voluntad. Y así los alimentaban durante muchísimo tiempo de tal manera que construían ganados de zombis que iban, recogían la fruta, hacían lo que todos les pedían porque perdían la voluntad. ¿Sí? Y entonces ellos cobraban esos sacerdotes budús, cobraban el dinero de sus sueldos y los tenían esclavizados por muchos años. Por mucho tiempo. Y la única forma de quitar la reacción de ese borrachero era con sal. Escúchenlo bien. Con sal. Los zombis existen. Yo tengo fotos de varios zombis. Algunos políticos colombianos, pero también de varios zombis. Bueno, en México también hay varios de esos zombis en ese sentido. En México, en todos lados tenemos zombis en la política. Pero es verdad. Increíble, increíble que ustedes no lo supieran. Pues digo, si hablamos de eso, el mercado de estupefacientes ilegales, pues también es un poco para generar estas alienaciones para mantenernos activos en algunas cosas. Pero nosotros aquí estamos hablando más de los zombis en la ficción de la doble paridad de pensar en los vivos y en los muertos al mismo tiempo y de qué genera esto. De un cuerpo que sigue moviéndose cuando el alma tal vez está ausente y justo en nuestra serie pues es pensar en esto, gente que está recuperando e intentando recuperar cuál es su alma, que es lo que estamos pretendiendo con esta nueva especie. Inclusive pensar en una nueva especie. Y en ese pensar en una nueva especie. De recuperar el alma. Sí, y empezar en esa nueva especie pensar en cuál es la especie que deberíamos excifrar de ese planeta, que tal vez somos los que hoy estamos hablando aquí que somos seres humanos. Sí, hay mucha gente que dice, tienes razón Horacio, mucha gente que está diciendo que nosotros los seres humanos somos la verdadera bacteria asesina que habita el planeta. Puede ser, pero también podemos cambiar, ¿no? Vamos transformarnos un poquito. Sí, no todos. Oigan, no todos, bueno, Nico no, Nico ya es así, pero bueno, pero otros, me refiero a gente normal. Vengan, necesito saludar a la gente que en este momento está conectada con nosotros a través de YouTube, la gente que está saludando desde Facebook Live, un abrazo muy especial para todos ustedes y a la gente del Super Chat. Aquí estamos con Nico Entel y con el querido Horacio se volvió zombi. Les cuento a los amigos en Colombia que Horacio está en Colombia. Está en Colombia, sí, sí. Te voy a invitar a algo, vas a ver Horacio que sí. Ya dijo. Quiero saludar a las chicas del fan club. Se juntan en un bar y no pueden salir, van a un bar a tomar un café y a las dos horas es como los Beatles el bar rodeado de fans y quieren venir con un camión de bomberos y una ambulancia a sacarlos. Ojalá, ese es el sueño de un productor. Quiero saludar a las fan club de Locas Porgea desde México. Escriben hola, Georgie. Podrías mandar un saludo a Dani, a Diana, Laura, a Dominica y a Samantha que esta semana cumplieron años. Happy Verdi para Dani, Diana, Laura, Dominica y Samantha que cumplieron años. Happy Verdi to you. Un Happy Verdi monstruoso de parte de Horacio y felicitar a esta última que hoy fue mamá de gemelos. Samantha, eres una valiente de parte de todo el club. Te amamos, yo las amo a ustedes. Un hombre para moscorrofios peliteñidos. Hola, Georgie. Soy Ale Gam de Moscú y te mandamos todo el amor del mundo. ¿Será que puedes mandarles un beso? Ahí fue, ahí se fue ese beso. Dani Enríquez, hola, Jorge, ¿cómo estás? Buenas noches. Ayer estuve de cumpleaños y me gustaría una felicitación de tu parte. Tu salud es un abrazo muy grande, abrazo muy grande para ti. Dani, Happy Verdi to you. Happy Verdi to you. Cuéntame, ¿cuántas horas te maquillaban Horacio? A mí cuando yo hice los tacones de Eva que era como una especie de Mrs. Dogfire, duraba tres horas maquillándome y cuarenta minutos desmaquillándome. Tú. Como cuatro horitas. Eran cuatro horitas porque son como... Es terrible, ¿ah? Son varias capas de prostéticos y en Durango, hermano, que hace un calor así... Bravo. Bueno y sabroso, pero vale la pena. También cuando uno tiene la máscara completa y el personaje completo, pues uno entra en otros universos. Pasan cosas, ¿ah? Pasan cosas. O sea, invariablemente no eres tú. No eres tú. No, 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 no. Y eso permite jugar. El último día de filmación que es la última escena de zombies de toda la serie, lo filmamos el amanecer. Así que me acuerdo que Horacio tuvo que ir al set a la una de la mañana a prepararse. Y ahí sí estaba doblemente zombie. Sí, claro. Ahí sí no te tocó actuar. Está... Zombie caracterizado zombie zombie. Yo estoy de... What the fuck what I'm gonna do here? ¿Qué pasa? ¿Qué estoy haciendo? Bueno, pero eso es muy interesante, ¿no? A mí la máscara, siempre que la uso, me da una posibilidad enorme de decir una cantidad de cosas y de hacer una cantidad de cosas que no puedo hacer cuando no tengo maquillaje, ¿verdad? ¿Sentiste lo mismo? Sí, sí, sí. Es el to play. O sea, en Estados Unidos es el to play. Hay que jugar el juego en el que nos están invitando a jugar. Y justo cuando vas a jugar un juego de zombies entiendes que no es una realidad, que es una ficción fantástica dark fantasy y que vas a jugar otros juegos con otros esquemas y portar la máscara te permite adentrar en esos universos y son sumamente gratos. Porque ¿cuántos de nosotros no quisiéramos tragarnos a alguien? En literal, ¿eh? A la gente que está preguntando, la serie se llama Soldados o Zombies ya está disponible en Amazon y en Amazon la buscan con ese nombre. Soldados o Zombies. Sí, pero realmente SOS, ¿no? Con Z, SOS. También está esa abreviación, sí, S-O-Z, exacto. Pero esa abreviación me parece interesante, Nico, quería hablar contigo de esa abreviación porque cada vez que hay un conflicto en cualquier parte del mundo de orden contracultural, contrasocial, están utilizando el SOS, ¿no? El S-O-S, aquí es S-O-Z. ¿Tiene alguna relación con lo que tiene que ver la serie? Sí, por supuesto. Perfecto. Últimamente con los hashtags vengo bastante afilado porque incluso en Colombia con las protestas hoy en día están usando muchísimo como hashtag mi serie anterior la que estrenamos en diciembre que rompan todo. Hay muchos, muchos en Colombia las protestas utilizando, lo que me son orgullos, los saluda a todos, pero sí, sí. No, no te orgullescas tanto y no rompan todo porque fue muy cabrón lo que pasó. Lo suficiente, solamente rompan, sino de más. No, 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 no. No hagas apología al delito, mi querido. Miren, una cosa que me parece importante, cuando tú tomas la decisión de hacer una serie de zombies, digamos que melodramáticamente, cuando empieza la serie, ya está dividido fácilmente entre los malos y los buenos. Pero aquí hay antihéroes, me doy cuenta. ¿Cómo es eso, Nico? Bueno, acá hay varias cosas que nos llevan a eso. Para empezar es que nosotros quisimos contar cómo se crean estos zombies. Muchas veces empezamos con series que alguien se despierte en el hospital o en películas y de pronto ya está rodeado de zombies. Al contarte cómo se crean estos zombies, también te estamos contando quiénes eran estos zombies antes de zombificarse. Y lo que también nos dimos cuenta es que si alguien muere y se zombifica, nace de nuevo. Y si los bebés van aprendiendo cosas a medida que pasa el tiempo, ¿por qué no los zombies? Entonces quisimos crear una relación entre este pasado que aprendimos y los personajes y lo que de a poco empiezan a aprender, a recordar, a convertirse. Y la verdad que como la serie transcurre en este lugar muy especial que es la frontera entre Estados Unidos y México, todos tienen un poquito de buenos y un poquito de malos. Los vivos y los muertos. Eso me gusta mucho, eso de que el zombie aprenda. Claro que aprender es un acto de conocimiento que se hace a través de la búsqueda de la supervivencia. O de alguna manera nos dice la neurociencia que el cerebro busca crear conceptos para convertirlos a través del lenguaje, digo, crear ideas a través de emociones que en el lenguaje se convierten en conceptos para sobrevivir. ¿Por qué un zombie que está muerto por dentro quiere sobrevivir? Porque es el instinto, hay que entender, hay algo bien interesante del ser humano que deberíamos de todos apostar a ello que es la animalidad, la bestia, la bestia que vive dentro de nosotros. Esa bestia que sus necesidades son primarias, busca comer, tener sustento, tener un espacio donde vivir y su espacio y no necesitan ni celulares, ni coches, ni casas, ni marcas, ni joyas y eso a final de cuentas es lo que nos convierte a los seres humanos como una bestia retrógrada, una bestia que necesita de banalidades para subsistir y si todos apeláramos a la bestia interna que solo necesita existir, ser, para ser feliz, es algo muy interesante y creo que estos zombies justo apelan un poco a eso. Si Amazon nos da chance y nos dan más temporadas justo probablemente por ahí podríamos desarrollar la idea de una nueva especie pues que necesite que lo primero es el bien común que se mueven justo como las hormigas que trazan un camino perfecto para llevar comida y sustento a su hormiguero y no están pensando en babosadas como los seres humanos estamos pensando y eso a mí me parece como lo más interesante de pensar en la bestia más allá del zombie en la bestia interna en el instinto. Oye, acabas de crear un concepto que me gusta Horacio que me gusta muchísimo porque fíjate que estamos avanzando en un mundo donde por ejemplo hoy había noticia que en Colombia habían aceptado a la primera persona de un sexo distinto a hombre y mujer y estamos empezando a crear otros o nos estamos empezando a transformar en otros seres humanos eso me parece interesante pero fíjate que la bestia los griegos le llamaban el demon ese animal que te representa esa parte tuya que es tan importante como el dios que también te representa le hemos tratado de anular Nick tú la reviviste acá ¿por qué quisiste revivir la bestia? estoy pensando la respuesta correcta estás muy filosófico el querido porque no mira bueno si quieres te pregunto ¿qué va a pasar con Roy de Federer? te voy a ser honesto lo que me encanta a mí el género de películas zombies y esto se relaciona con tu pregunta es que uno puede hacer algo que es en primera instancia a primera impresión sumamente entretenido que es género que tiene acción que tiene sangre que tiene un poco de humor violencia pero al mismo tiempo a lo largo de la historia del cine y antes también de la literatura los zombies fueron utilizados para construir metáforas para representar otras cosas entonces tenemos la oportunidad de hacer algo que es simultáneamente accesible divertido fácil de ver llevadero que lo dejan amigos pero que también detrás de eso te puede dejar algo más como eran por ejemplo los zombies más famosos de todos que son los de George Romero en definitiva la noche de los puertos vivos es una metáfora acerca de la lucha por los derechos civiles en Estados Unidos sí es una metáfora por eso es que los zombies realmente es lo que más me gusta a mí en las películas de miedo el género de terror que de alguna manera siempre te están diciendo lo que está oculto en la sociedad y que nadie quiere ver y como nadie le quiere ver sale de vez en cuando disfrazado a otra cosa y te aterra ¿verdad? ¿qué es lo que no queremos ver en esta sociedad ahora Horacio que es posible ver a través de SOS? pues el sentido mismo de la vida hermano o sea ¿cuál es el sentido? o sea la gran pregunta ¿qué carajos estamos haciendo aquí porque estamos vivos? insisto hoy con la pandemia justo que también la serie un poco aborda de eso un grupo de científicos investigando en una fórmula para ser los mejores seres humanos o hacernos más productivos y de repente todo les sale mal ¿no? y entonces el día de hoy que estamos encerrados y que viene una tercera ola y que probablemente venga una cuarta una quinta una sexta hasta que nos demos cuenta que el mundo va a ser así nos preguntamos ¿qué carajos necesitamos? realmente ¿qué necesitamos? y lo que necesitamos es al otro lo más importante es al otro y en esta serie por ejemplo mi personaje él y ella se necesitan y hay algo que es muy bonito en la serie cuando ellos inician como humanos ellos no pueden estar juntos porque las leyes marciales y las leyes del mundo en el cual ellos existen y subsisten no les permite estar juntos y el primer acto que ellos hacen cuando son zombies es reunirse y tragarse literalmente a besos alrededor rodeados de sus pares de gente que les dice venga venga amense y tráguense a besos no importa Horacio me encanta me encanta que me hables esto porque y yo sé por qué Nico se ríe yo sé por qué Nico se ríe Nico Nico dentro de todo ese ser político que es dentro de todo ese ser racional además si te das cuenta él es un hombre con humor negro todo tiempo a flor de piel sí es un romántico el cabrón así es es un romántico y me encanta que se le vaya por ahí eso me encanta que se le vaya por ahí eso que estabas pensando cuando cuando hiciste esa escena Nico ahora viste la piensa porque le cuesta trabajo primero es que uno decía una escena así por muchísimos muchísimos primero porque puede porque es divertida porque nunca nadie antes la había hecho pero en función de los personajes somos dos soñadores en función de los personajes o sea los zombies tienen dos formas de reproducirse o se comen a alguien de los zombifican o se reproducen como lo reproducimos el resto y no entiendo por qué nunca esperamos esa o sea los zombies recuperan todas las funciones caminan comen pero no pueden hacer el amor ¿por qué? porque también estamos ligados a la a leyes pues pero si es como muy interesante pero viste por donde se salió viste por donde se salió pero yo sé que es un romántico no, no, no lo digo acepta pero tomo una salida tomo una salida dije hacer el amor eres casi casi esa es una descripción filológica fisiológica eres un ñoñazo como dicen en México y lo un ñoñazo la ñoñería entra hasta en las bestias y eso es bellísimo sí a mí me encanta eso además sabes que me encanta la posibilidad de que lo otro a que le tengamos miedo no sea a lo negativo y a lo malvado sino a lo más a lo más importante de la vida que es amar no, se nos olvidó ¿qué pasó? es más importante hoy ser competitivos es más importante hoy ser mejor que el otro es más importante tener éxito triunfar ser famoso que amar y ser ¿qué le pasó al mundo? y ser y ser sí, ser tú mismo ser tú mismo y estar ¿qué pasó? pues no sé en este mundo nos perdimos en tener, tener, tener y en el tener significa tener followers tener un estatus social tener una idea de vida plena y feliz en lugar de ser y estar de estar aquí poder convivir nosotros tres en nuestras distancias y en nuestros espacios pero compartir voz, escucha corazones, almas y filosofías incluso pero es esa conexión humana que es la que nos ha perdido y al final de cuentas los zombies se conectan a partir de las mordidas si quieres pero hay una cosa muy interesante de estas bestias que sobre todo en nuestra serie que generan como la comuna que generan como su espacio y su propio hormiguero y que si la sociedad de hoy en día pensáramos en nuestro propio hormiguero pues probablemente cosas como las que pasan no estarían pasando ¿no? Sí, por supuesto yo creo que fíjate que el budismo tiene una comparación tiene algo parecido ¿no? porque cuando el buda significa el despierto así que mientras no estás despierto estás cerrado a tu propia vida estás durmiendo a tu propia vida eres un muerto viviente de eso se trata ¿no? hay un zombie que me gusta a mí en el cine que Nico debe conocer que es el muñeco ese del doctor Caligari ¿te acuerdas? para la gente que lo está mirando es una película alemana del periodo entre la primera y la segunda guerra mundial un momento muy lindo en la historia del cine que se llama expresionismo alemán que realmente hasta el día de hoy nos influye en el gabinete del doctor Caligari en el gabinete sí, claro ahora no lo dije yo me encanta que lo hayas dicho tú porque después dicen que soy intelectual y esa es la peor ofensa que alguien me puede hacer a mí decirme que soy intelectual soy un apasionado me gusta ver cosas ahí está aparte el primer consejo para todos los que nos están viendo y escuchando que tienen ganas de hacer cine o hacer televisión el lugar para empezar a aprender es mirando el trabajo de aquellos que lo hicieron antes que nosotros y que lo hicieron mejor que nadie o sea si querés ir a hacer cine andaba Caligari y andaba las películas de The Acerstein y de John Ford en Estados Unidos y del nuevo cine cubano en América Latina es muy importante que omitimos acá ¿sabes? que también tiene unos seres que pueden ser zombies perfectamente que es Dreyer de Lasbon Trigger y de todo de Dogma y de todo eso exactamente claro que sí y eso lo encuentro un poquito en tu serie pasa por ahí la cinematografía pasa la historia de la cinematografía por ahí Horacio ¿qué sentiste tú al representar a la bestia a lo más profundo de ti a lo real de ti ¿qué sentiste? pues ser rico porque al final de cuentas todos los seres humanos tratamos de buscar una válvula de escape de lo que somos y de lo que sentimos y de las cosas que no nos permitimos hacer y de repente llega un loco como Nico Entel y te dice pues vas a ser un zombie y vas a tragar y vas a gritar y vas a babear y vas a sacar el sonido de la ¡Viva! como hablar desde lo más profundo de tu ser y lo vas a hacer en serio y al mismo tiempo sabiendo que no es en serio sabiendo que es un juego sabiendo que está ah pero es una delicia jugar a eso pues así es porque la gente nos dice oigan pero es que esto es en serio o no es en serio no pues es que es ese juego el género la ciencia ficción la fantasía el gore el dark fantasy nos permite tomárnoslas en serio al mismo tiempo saber que esto no es serio estamos jugando un juego que es divertido y es juguetón y que es eso y que es un juego no estamos queriendo contar una novela filosófica pues no estamos queriendo contar un drama familiar pero a partir de esta metáfora de diversión de divertimento de pla 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 pasan muchas cosas hay muchas cosas que pasan ahí por dentro pueden suceder muchas cosas y que te den la posibilidad de ser la bestia pues al final de cuentas te lleva a reconectar cuál es tu bestia interna y si puedes y si eso puede funcionar como una válvula de escape pues dices bienvenido sea además ahora eso nos la pasamos toda la vida controlándola toda la vida nos tratamos de esa bestia interna de apagarla de controlarla de no te pongas así y el chiste de la bestia no es aprender a apagarla o sea controlarla sí pero más bien es aprender a jugar con ella aprender no a domesticarla sino aprender que camine a tu lado y que sepas tú que allí está y que ella sepa que aquí tú estás y que cuando la bestia quiera saltar pues está el lobo blanco el lobo bueno que le dice relájate ahorita no en tu momento vas a saltar cuando estemos en peligro y cuando necesitemos brincar brincamos pero vamos de la mano el ser consciente y el ser bestial pues es lo que nos complementa y toda esta ideología occidental que nos han metido en la cabeza y la religión digo respeto mucho a quien sea religioso adiós gracias soy ateo pero al final de cuentas la religión tendría que estar en uno mismo y cuando uno piensa en uno mismo pues uno tiene que pensar en su dark side sí o sí pues es que vives de los dos ¿no? vamos a ver cuál devora a quién o si le damos un equilibrio un balance Nico cuéntame una cosa porque es importante ver una serie de zombies de policías zombies que están combatiendo la droga mira yo te lo digo te lo digo te lo digo con toda la desfachatez del mundo porque es una respuesta retórica la tuya porque sé que vas a decir porque te conozco como la palma de mi madre pero yo quiero que la gente lo conozca yo les voy a contar algo Horacio es una estrella protagonista de Diablero está en Narcos Diablero me encanta no te lo había dicho me encanta a un tipo como Horacio me encanta tenía una serie que yo quería quería construir así quería construir así así que me dijeron ay sí mira esta serie se parece a Diablero démosle la vuelta a un tipo como Horacio démosle la vuelta sí un tipo como Horacio que le llega muchos guiones le llega un guión y dice vas a ser un zombie como si los zombies no hablan tengo que maquillarme no yo soy una estrella ni loco hago eso ¿por qué? ya no lo necesito entonces con un tipo como Horacio diga no no me da un poquito de cursiva voy a leer y empieza a darse cuenta que hay unos personajes que es cierto no tiene líneas de diálogo pero tiene el tiempo en pantalla expresado de otra manera con otros desafíos actorales me encanta y con un tipo como Horacio que es una estrella diga ¿sabes qué? acepto voy a hacer un papel en el cual solamente abro 17 palabras en el episodio 1 y no hablo más en toda la serie es que algo en el papel algo en esa escritura atractivo había o sea para alguien como Horacio que si vieron su trabajo saben aparte que es un tipo que sabe elegir sus proyectos no nos regala porquerías entonces míranla por eso porque así como Horacio se la pasó muy bien leyéndolo y aceptó hacerla se la van a puse bien viéndola muy bien pero se van a pasar muy bien viéndola y viéndola Horacio es una serie muy divertida muy original para América Latina un poco loca que no se toma a sí mismo muy en serio pero que al mismo tiempo somos gente seria la que está detrás de ella muy seria mira Horacio ¿cómo te ha parecido Bogotá? ya que estás rodando acá la reina del sur la tercera parte bello Bogotá es bello fíjate que no se siente uno tan lejos de México hasta que analices el mapa y te das cuenta que estás a varios kilómetros de él y hasta que no encuentras unos tacos como nos gusta tenerlos en México pero ¿qué nos encontraste? hay algunos por ahí similares parecidos pero esa yo te voy a llevar a un lugar que yo voy desde pequeño vamos a ponerlos a prueba vamos a ponerlos a prueba pero lo que sí encontré es el calor lo que sí encontré es la camaradería lo que sí encontré es como esta apertura de empezar a ser cuates al primer segundo en que nos conocemos que eso es muy de Latinoamérica pero se vive muy cercano dentro de Colombia y dentro de México y que justo estando aquí la primera metáfora que pienso es toda Latinoamérica el potencial de historias que tenemos y que no hemos visto contadas todo el potencial de pluralidad y diversidad que hay en estos territorios y que no los hemos visto en la pantalla y que justo de repente llega gente loca como Nico y dice hagamos algo que nadie se había atrevido a hacer y que afortunadamente alguien como Amazon Prime dijo va güey yo los cobijo y vamos a deschongarnos como dicen en México y vamos a pensarnos diferentes y vamos a abrir y vamos a abrir territorios en la ficción y en el imaginario colectivo porque al final de cuentas si hoy tenemos una historia tan loca como la que tenemos Nico yo Rico Fato Sergio y toda la banda que hicimos ZOZ es la posibilidad de pensar en otras historias de nuestros pueblos nativos de entrada de nuestros imaginarios colectivos de entrada eso me gusta y de otras cosas más locochonas entonces también tienes al público dése la oportunidad de ver algo que está fuera de lo que estamos acostumbrados a ver en la televisión latinoamericana no nos comparen con la televisión de Estados Unidos no somos de Hollywood no tenemos ni los presupuestos ni los tiempos ni los esquemas pero además no tenemos que hacerlos como ellos porque somos diferentes y que no es necesario justo y que no es necesario y que no es necesario somos otros y que tenemos la posibilidad de hacer muchas cosas está padre la telenovela clásica latinoamericana que nos ha llenado de éxitos está padre pero hay que hacer otras cosas y de gustos pero también hay que hacer otras cosas y hay que darle su espacio y deschongarnos en conjunto y como latinoamericanos que haya más proyectos donde puedan estar justo un colombiano un mexicano y un argentino platicando y creando en colectivo Horacio que nos deschonguemos juntos en un set alguna vez te mando te mando un abrazo enorme me encanta tu trabajo eres un crack Nico querido sabes lo que te quiero sabes lo que deseo que esta serie en Amazon Prime le vaya muy bien ya saben tienen que ver esta serie de zombies en Amazon Prime está espectacular la hacen amigos míos que quiero muchísimo y no no se la pierdan por nada este mundo y esperamos que haya una segunda temporada y que me invites a matar zombies que me encantaría soy tu fan Jorge y de todos los mensajes de toda la gente de todo el mundo que está tipiando aquí en el live un saludo muy especial que vi varios de Durango México que fue donde filmamos si 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 un abrazo muy grande para ustedes chicos los voy a dejar porque viene Oscar Junco piloto de carreras colombiano de la Mercedes Benz no se lo pierdan un abrazo para ustedes chicos se prepara Oscar abrazo los quiero Nico espero verte pronto abrazo para todos te busco te busco para atenderte a cabo te lo prometo mi palabra es ley venga abrazo besos y abrazos para toda la banda besos y abrazos hombre Horacio muchas gracias el hombre de Diablero el hombre de Zombies versus Soldados y un maravilloso actor mexicano que nos está visitando en este momento muy bien muy bien Osquitar Osquitar ya voy por ti Osquitar Junco un abrazo muy grande para ti y bueno antes de nada yo quiero invitar a alguien para que me cuente sobre la experiencia Domecq a ver si regalamos de una vez por todas a ver a ver a ver a ver a ver a ver si regalamos esto esta cena ay no no está no está Sol te estaba buscando Adriana Ángel vamos a ver si Adriana está por acá ellas me escribieron hoy tienen planes con esta cena maravillosa Adriana a ver si lo cojo vamos a ver esta cena de Domecq que tengo listica listica si eres tú a ver a ver uy se quedó se quedó se quedó por ahí vean se quedó nuestro nuestro querido Horacio Horacio tienes que apagar tu celular hola cómo estás hola buenas noches qué alegría muy feliz muy contenta muy feliz de estar contigo muchas gracias por esta oportunidad dónde te encuentras pero con muchísimo gusto acá en la ciudad de Bogotá con muchísimo frío porque hasta con orejitas hasta con orejitas qué envidia yo también estaría con mis orejitas pero no puedo óyeme cuéntame por qué quieres ir a madre porque tú me contaste la historia hoy sí yo quiero ir a madre porque pues este año cumplió cumplimos 20 años de casados con mi esposo desafortunadamente pues dice una desafortunada pero pues esta vida es muy afortunada y tú lo hablabas al principio de ver como las cosas bonitas de todo lo que le pasa a uno teníamos planes queríamos salir de viaje teníamos como todo bien preparado pero pues el tema de la pandemia nos jugó ahí un poquito en contra yo me enfermé estuve súper 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 mala entonces digamos como que dijimos no no podemos viajar perdimos ese viaje perdimos los tiquetes la reserva y pues nada me tocó estar en cuarentena me tocó estar acá en casa y pues bueno le dimos le dimos muchas gracias en ese momento a Dios porque pues primero no entendíamos lo que había pasado en ese momento pero pues algo más bonito vendría después y esto fue una sorpresa muy bonita para nosotros queríamos hacer algo especial en este año no se logró pero bueno vienen cosas mejores vienen cosas mejores y somos somos una pareja una familia como de de mucha fe entonces sabemos que que algo bueno mejor y mejor vendrá claro que sí claro que sí pues mira yo te voy a decir una cosa primero quiero decirles a todas las personas porque fueron varias las personas que quisieron esta cena en madre que la próxima semana va a ser en padre así que únanse la próxima semana y yo voy a tratar de darles la suerte esta vez le tocó a Adri y además su historia me conmueve así que permíteme en nombre de madre en nombre de Casa Domecq en nombre de la copa www.lacopa.com en nombre de Night Night este live en nombre de este servidor Jorge Enrique Abello darte un regalo muy especial para que seas feliz con tu marido para que celebren de parte nuestra sus 20 años de casados para que puedan brindar con los licores y la champaña de Domecq para que cenen espectacular y para que tengan una noche como se la merecen con todo el cariño del mundo recibe este regalo con todo el amor y con todos nuestros mejores deseos de verdad muchísimas gracias yo te doy muchas gracias a ti porque la labor que ustedes hacen todos los días es transmitir a las personas esa cosa bonita ustedes son instrumentos de alegría ustedes son instrumentos de Dios para las demás personas y yo recibo este regalo de tus manos de Domecq como si me las estuviera también entregando Dios a nosotros por allá está mi esposito feliz saltando muchas gracias de verdad muchísimas gracias te mando un besito te admiramos muchísimo mi hijo te manda saludos él es un millenial pero hasta hace poco vio Betty la fe antes te conoció con el mayor gusto celebre me mandan fotos y videos a mi mail cuando lo sepas cuando tengas la experiencia y quiero que me escribas a javello perdón arroba el loco en la pared punto com punto co está en mi perfil de de instagram para decirme hola soy Adri yo gané madre contigo mañana o el viernes este está en tu perfil sí para decirte o si no por el interno para decirte cómo hacer la reserva y que pases muy rico te mando un abrazo enorme gracias gracias mucho cariño para ti mucho cariño para ti hey se le ven felices los queremos mucho gracias gracias muy amable gracias muchas gracias yo te bendiga se le ven felices gracias feliz aniversario gracias gracias como son feliz aniversario tan bello gracias ahora vamos a recibir al querido Oscar Tunjo al veloz al veloz Oscar Tunjo sí señores vamos a recibirlo y también vamos a subir al barco no solo a Oscar Tunjo sino al querido Iván Marín tienen que salir tienen que salir del chat queridos amigos Iván Marín soy yo tienen que salir ya salieron y claro y aquí nos vamos a unir para que hombre dónde está Manicito Oscar hey cómo vas qué bien qué gusto verte cómo te ha ido súper súper yo la estoy en Frankfurt ¿verdad? exactamente en Frankfurt en Alemania aquí súper pendiente son las 4 y 20 4 y 20 de la mañana te hice trasnochar lo siento muchísimo no cómo se te ocurre antes mil gracias por la oportunidad y qué rico poder estar aquí acompañándote no el placer es nuestro uno de nuestros campeones uno de nuestros deportistas más importantes un hombre que se ha sacrificado desde muy chiquito por el deporte por ese deporte maravilloso que es el automovilismo y te recibimos acá de parte de Solutions to Go en esto que se llama Playroom hey Osquitar ¿cómo estás? dime ¿cómo va la vida? cuéntame ¿qué se siente estar en Alemania en este momento en una ciudad espectacular como lo es Frankfurt y no poder salir porque estás en cuarentena bueno la verdad Alemania es como mi caso desde que arranqué a correr turismo he tenido la oportunidad de estar con dos fabricantes alemanes me encanta mucho poder estar acá la verdad que es un país muy tranquilo donde pues me encantan sobre todo sus zonas verdes el ambiente wow creo que nos llegó buena compañía buenas ¿me escuchan? ¿si estoy bien? no lo sé señor Marín una pregunta usted ¿qué hacía montado hoy en la piscina semi peloto agarrado de una de una flamingo rosado inflable como si fuera una prepagua y subido feliz tomándose fotos si lo que pasa es que descubrí que comprarse flotadores de ese tamaño es mucho más económico que una muñeca inflable entonces pues es más disimulado a la hora de adquirirlo aún no no lo miran tan mal y si fui muy feliz ¿te encorvaste en él? si 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 ok 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 Oscar ¿cómo estás? primero que todo quiero saludarte pero puedo tengo que hacer una escena dramática yo soy una drama queen y tengo que hacer la frente a Oscar qué pena Oscar tener que chuparte tú como es de feo cuando hay una pareja peleando y uno en la mitad ¿cierto? pero yo estoy digno yo estoy digno porque porque estoy muy ofendido o sea yo contesté por Oscar la verdad porque soy una persona que me da pena con Oscar pero mire Oscar mira quiero mostrarte si alcanzan a ver esto acá si alcanzan a ver más o menos se ve se ve que es algo escrito por lo menos si de mi puño y leto si si cierto algo escrito si algo escrito pregúntame Oscar pregúntame que era eso como para yo contestar no sorpréndeme Iván Choquera no pues eran no pero pregúnteme así como así como que te importara como que te interesara pregúntame así como que para ti fuera importante que es eso estoy preocupado que que escribiste ahí gracias gracias Oscar tú que si te que si te preocupas por lo que hacen los demás no pues básicamente yo hoy me puse a hacerme toda una maratón de de soldados o zombies para tener muchas preguntas para nuestros invitados pero pero no el patrón no me dejó entrar entonces básicamente trabajé toda la tarde pan y mierda entonces muchas gracias no bien entonces pues gracias por preguntar Oscar yo leí tu mensaje yo leí tu mensaje y lo vi por debajo menos mal alguien 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 puso cuidado a lo que yo puse porque no no al dueño del chuzo le importan tres tiras de lo que hacen los demás pero no importa perdón Ivancito yo me puse digna y yo dije ah yo lo que yo preparé no sirve entonces y saben y saben que es lo triste para Oscar si no preparé ni mierda no pero pero Ivancito Ivancito por favor discúlpame oye estuvo en la serie no voy a decir absolutamente nada la verdad yo te mire mire pero se me olvidó perdón y lo peor es que hicimos un consejo de reacciones en esta tarde tuvieras en la mañana en la mañana en la mañana no Ivancito te voy a compensar con esto yo soy así de fácil entonces yo soy así de fácil que ya me compraron mi perdón así de fácil que pena no pero bueno está bien está bien sí soy un poco vagabundilla un poquito sí 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 está bien pero mira te voy a contar hoy lo estuve estrenando y quiero hablar de eso yo soy un duro para los videojuegos soy muy bueno para los videojuegos y este yo ya he jugado a la F1 pero oye te quiero decir una cosa yo siento que con esto entrenan los dos pilotos de Fórmula 1 o no Oscar es similar pero la verdad que el juego viene muy muy bien hecho porque incluso estábamos hablando con Johncito no sé si te acuerdas porque esta mañana y él dice en otro consejo de relación que no te tuvimos ahí en cuenta qué pena de Iván el tema no no yo me acostumbré Oscar y no la verdad que el juego está muy bien hecho el juego tiene muy buenas gráficas simula muy bien las cosas y la verdad está increíble Oscar ¿te gustan los videojuegos? sí es un campeón es un campeón en todo y por ejemplo Oscar ¿nunca te ha dado por ejemplo correr una competencia y en lugar de casco ponerte por ejemplo un sombrerito y pensar que estás jugando Mario Kart? a veces me gustaría pero es un poco difícil pero sí y lanzar caparazones ¿nunca le has tirado caparazones a los otros así de puro esparcio? es que la verdad si uno saca la mano a la velocidad que pues uno alcanzan esos autos es un poco difícil atinarle a pegarle a esos carros Oscar una pregunta seria ¿tú dónde aprendiste a manejar? la verdad ¿de ciudad? yo en Cali yo arranqué sino que la verdad no tengo forma de decirte como no me enseñaron a hacer tal tal cosa yo arranqué aprendió solo mírenlo hablando en serio sí de verdad pero Oscar una pregunta si uno aprende a manejar en Colombia uno en todas partes va a ser un salvaje para manejar o no? bueno sí creo que yo tengo una teoría al respecto yo tengo una teoría al respecto yo tengo la teoría que el que aprende a manejar en Manizales maneja en cualquier lugar del mundo porque uno se le despeña al carro pero es que es diferente porque es que tú en Manizales aprendes a bueno a enclochar y todo el tema para que no se te devuelva el carro voy a anotar ese verbo que me parece divino enclochar dejar de tarea conjugar el verbo enclochar muy bien y ya lo puedes utilizar en muchos momentos de tu vida ¿tú crees que suena desacertado si le digo ahorita a mi esposa mami que si nos enclochamos? no sé si te funcione muy bien ahorita yo lo pruebe esta noche y mañana les cuento cómo salió eso perdón eso que acabas de decir ¿Lady lo escuchó? no porque yo fui muy inteligente y parte de mi estrategia fue ponerla a jugar juegos de mesa hora afuera entonces están baladas aprendiendo a jugar Catán mejor si no te hubieran encapado hoy mira cuéntame una cosa yo ya estoy listo para la BF1 sí la verdad que siempre ha sido el sueño y la meta y pues yo le digo mucho a la gente que el gran porcentaje de pilotos que están actualmente ahí han sido pilotos que se han formado conmigo he podido correr contra Verstappen contra Sainz contra Conn Leclerc cuéntame cómo es correr a mí Verstappen me parece que aprendió a manejar en la Caracas es un ampón es o no yo creo que bueno algo que sí es que él es bastante agresivo pero pero es de gusto yo digo que a la gente le gusta mucho eso también porque eso crea un show diferente y es algo que la fórmula a uno le hacía falta y yo creo que lo que se está viviendo ahora entre Hamilton y Verstappen es algo y Hamilton mientras iba ganando era un gentleman y muy duro Hamilton y muy duro Hamilton porque además es un ampón es un ampón Hamilton es muy berraco porque además de estar presentándose en Broadway yo no sé cómo hace también para estar allá es una cosa loca ¿no? oh dios bueno ¿tacho ese? bueno yo en cambio los de zombies yo los tenía tan bien preparados porque pucha vida es que así es más perdón mira cuéntame una cosa Hamilton sacó la garra o no? sí lleva dos carreras estrellando a este man algo que yo le digo mucho a la gente es que la verdad el equipo de Verstappen ha hecho un excelente trabajo este año y las cosas están muy igualadas pero al final cuando tú entras a un circuito cuando tú estás jugándote pues de cierta manera tantas cosas todos en ese momento piensan en ser el mejor y y es difícil a veces también decir es culpa de uno es culpa del otro creo que al final pues los dos son muy talentosos algo que le resalto mucho a Hamilton es que es un piloto que Hamilton en este momento lleva muchas generaciones de Fórmula 1 en el cual se ha ido adaptando ha ido ganando y Verstappen viene de la juventud Verstappen viene con el hambre de ser el mejor de ganar de quitarle el trono a Hamilton Hamilton viene con el hambre de superar a Schumacher ya son siete mundiales entonces es difícil pero creo que ambos son grandes pilotos y va a haber una batalla intensa de aquí a final de año porque cualquiera puede ganar mira y McLaren también se está está subiendo está importante a ver si si Riccardi tiene alguna posibilidad ¿no? es verdad creo que bueno como tal los autos se han balanceado un poquitico hemos tenido diferentes ganadores durante este año estoy muy feliz porque la última gran premio uno de los amigos míos que es Esteban Ocon con el cual me formé tuvo la oportunidad de ganar con un con un claro ganó con un alonso también increíble y el mexicano y el mexicano y el mexicano está poderosísimo y Checo también Checo que pues tiene un gran talento a Checo la verdad un poco de mala suerte la verdad ha tenido este año pero pues talento le sobra y está ahí pero es un monstruo es un monstruo yo tengo pregunta pregunta te interrumpa yo tengo pregunta pero antes de tu pregunta antes de tu pregunta déjame saludar a Pau Martínez que está en Super Chat por YouTube gracias por otro miércoles el Team Aviv siempre contigo mando un saludo a mí y a Katy que salimos salimos con COVID ay no pilas tómense todos los remedios estén bien no salgan no contaminen por favor cuídense chicas besote por ustedes que mejor no es rápido me cuenta cómo va la mejoría para Patti Rocha en Mexico te mando un beso un abrazo saludo a Kea Lovers Fans Club saludo a Kea Lovers ni siquiera lo puedo decir Kea Lovers Fans y a Guadalupe Delgado desde México me encantó este programa con las palabras de mi paisano saludos besos a usted y a todo su equipo oye la Mercedes te va a incluir en la Fórmula 1 porque tú estás con Mercedes ¿verdad? sí yo actualmente estoy con Mercedes llevo dos años con ellos digamos que actualmente yo estoy en el programa de pilotos de turismos bueno sería uno de los de los procesos que me encantaría poder hacer digamos que Mercedes tiene en este momento un portafolio grande de competiciones a nivel internacional está Fórmula 1 está la Fórmula E que son el tema de carros eléctricos otro de los focos grandes que tiene la marca y el tema de turismo digamos que el tema de Fórmula 1 es un tema un poco más difícil sobre todo porque entran muchos más factores como el tema económico el tema de los contactos también pero bueno seguimos trabajando y yo soy de las personas no tú lo verás por ahora ha sido campeón en turismo eres un re duro voy a llamar a Freddy Beltrán que también tiene tiene ganas de estar acá porque sé que a él también le gusta el Playstation a él le gusta el Playstation ¿verdad? a Freddy yo uy Freddy no no Freddy es muy tacaño yo no creo que él juegue el Playstation yo creo que él todavía usa un abaco un abaco yo le voy preguntando mientras tanto algo a Oscar ¿sí puedo? si estás un poco pixelado Ivancito las vacaciones te has broceado el sol el sol medio duro ¿en serio? yo me veo tan lindo en mi celular hay que comprar uno de alta gama Oscar ¿cómo me ves? ahí volviste ahí te veo mejor te fuiste y volviste bueno yo no yo no le había dicho que soy seguidor de él soy de los que vean las películas yo 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 intenté ser seguidor tuyo pero es que eres muy rápido y yo conduzco más bien despacito entonces pues no yo con lo de los zombies lo hubiera roto y de verdad con lo de los zombies hubiera para los zombies tenía tantos apuntes pero pero pregúntale acá de pronto bueno preguntémosle no preguntémosle pregunta seria para Oscar Oscar pregunta asumo mi rol Calle la Jeta dice que no puede unirse ¿por qué? no sé dice Calle la Jeta no puede unirse ¿será que se quedó por ahí y se fue al baño fue a comer algo piensa 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 que le vamos a cobrar la conexión de pronto el wifi de pronto de pronto le toca usar los datos y él no él pasa las vainas no de verdad Freddy no me haga quedar mal hombre ya mientras le damos tiempo pregunto voy a asumir mi rol de entrevistar una pregunta Iván Marín para Night Night Oscar ¿qué hay de cierto que en el mundo de los autos cuando van a pegarse una borrachera dicen que Verstappen las botellas? verdadero Freddy 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 bueno y qué mientras bueno otra pregunta para romper el hierro mira mi esposa gracias amor me han traído me han traído que rico heladita pero fría deliciosa helada porque como la copa es solamente para Jorge Enrique a mí me toca oh dios y Freddy nos dejó bueno entonces otra pregunta para Oscar Oscar ¿qué hay de cierto en que tú eres como Juan Pablo Montoya pero sí saludas? Iván me está tirando una tura no bueno no respondas esa no respondas esa pero conoces ¿conocés a Juan Pablo Montoya? sí tuve la oportunidad de conocer a Juancho hace un par de años en la carrera de las estrellas chévere calidad Juan Pablo es él es especial o sea él es una persona muy callada muy reservada y sobre todo pues digamos que es muy tímido entonces digamos que tiene sus insucesos y sus cosas pero como tal en ese momento con nosotros pues los pilotos creo que fue el año que estuvo Pastor Maldonado Memo Roja hombre Pastorcito Pastorcito Maldonado hombre que más de la vida Pastorcito Pastor Pastor no ya no más en temas de automovilismo hasta el momento creo hombre ese pero pero cuéntame una cosa Montoya era si era una pumpa manejada eso Chumagel vivía enberracado ¿saben qué tenía yo? yo tenía yo hacía Betty la Fea en esa época y yo tenía la camiseta que en la espalda tenía todos los circuitos que había ganado Montoya en la fórmula Indy yo no perdía carrera y hay que reconocérselo para que hay que abonarle que uno se uno madrugaba los domingos a ver las carreras de ese man aunque uno no entendía nada uy sí uno no entendía nada pero ese man uno lo veía enberracado ahí cruzándose a mí me gustaba que en la época de Montoya uno escuchaba a los amigos el domingo si saben que Juan Pablo empezó en la pole position yo pole position le hago a mi esposa el resto no sé nada de esas cosas hay una gente chicanian con unas cosas pero la pole position es la en la piscina esa sí es la fue la que dijimos ahorita esa es previa a la enclochada la pole position es previa a la enclochada que lindo si usted enclocha bien queda en la pole position queda en la pole position claro yo sé que le pide un par de apuntes para conquistar muy efectivo y además la pobre divina le lleva cervecita el calorcito y todo eso y ella no sabe que estar andando de enclochar ella no sabe cuando vea el live en diferido es que pero bueno no te van a acapar cuántas veces por culpa mía te han dado la jeta mira es la cuarta vez que le mando solicitud a Freddy pero sale rechazado o que hablando en serio que sale no sale que él no pudo conectarse de pronto pero le ha hecho cuántos lives en su vida muchos él sí creo creo no puedes hacerlo Freddy si nos estás viendo no puedes hacerlo desde tu computador tienes que hacerlo desde tu celular porque en el computador no entras Freddy si quiere conéctese yo le pago esos datos yo le pago los datos Dios mío es que con él toca así Dios mío mira qué carrera viene el próximo fin de semana para ti cuál es el reto bueno el próximo fin de semana ahorita estar corriendo en Inglaterra es el penúltimo fin de semana del GT World Challenge entonces bueno darla toda vamos a correr en Brunshatch un circuito pues que estuvo en qué posición vas en la general en Brunshatch voy a anotar acá buscar Brunshatch y después poner en Google qué significa muy bien que calle la jeta no puede unirse Freddy haz algo sabes que apaga tu celu no primero ve actualiza Instagram lo actualizas en el app apagas el celular lo ves a aprender y volvemos a entrar y también la recomendación es que se cuelgue el wifi del vecino eso también le va a servir muchísimo para que salga bonito mira en qué posición vas en el campeonato en este momento Oscar bueno actualmente estamos cuartos a 12 puntos del segundo o sea todavía está el campeonato muy abierto está muy abierto cada carrera son 25 puntos el que gano entonces digamos que todavía hay opciones importantes de pelear el título y Inglaterra es un circuito bueno también para nosotros como marca pues decir a la gente que actualmente lo que yo corro es un campeonato donde hay más de entre 8 a 10 marcas y bueno nosotros tenemos el gran orgullo ese circuito está en 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 este juego de de Playstation de la Fórmula 1 está ese circuito no ese está Silverstone que es el gran premio de Inglaterra nosotros hacemos Silverstone pero en carreras de duración no en carreras de sprint yo hago dos pero Silverstone y para Silverstone entrenas en este exactamente sí que por ejemplo para el yo en este momento hago dos diferentes campeonatos uno de carreras cortas y uno de carreras largas y tenemos el calendario dividido entonces hay circuitos después de Brands Hatch sigue Alemania sigue Nürburgring que es el circuito del gran premio de Alemania que ese sí lo pueden encontrar en el juego y con el tema y con el tema de la pandemia nunca consideraron hacer así de manera virtual las carreras mire quién llegó Freddy Freddy me está haciendo quedar acá como un durazno con Oscar y con Jorge Enrique en serio qué pena qué pena y buenas noches no es que decía Jorge Enrique lo rechazo no lo deja unirse y y llevo como 10 minutos en esas que que dirán que dirán ¿por qué? Freddy bienvenido en Night Night qué alegría tenerte acá pero no decía Freddy calle la jeta no puede unirse pero yo me sentía raro porque cada vez que me decía eso me decía calle la jeta no puede unirse Freddy Freddy ya conocía a Oscar Freddy conocía a Oscar mira te presento un corredor este hombre se sienta en carros tan pinos donde nosotros nos sentemos en uno de esos se nos ampolla al culo le digo son carros finos 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 de verdad una cosa impresionante lo que este man hace oye Oscar cuénteme qué se siente ir a 300 kilómetros por hora es que he estado por ahí la verdad la primera vez impacta un poquito porque tú pasas por la recta y a veces pues no sé si ustedes han visto en las carreras de fórmula 1 en nuestras múltiples visitas ciertas visitarias cuando Freddy y yo estuvimos en Mónaco ahí viendo seguro sí y claro tú ves que todo pasa súper rápido tú ves que como que voy voy un poquito es más tú ni siquiera miras la verdad a qué velocidad vas hasta que ya después preguntas pero ya después uno va como a 300 y uno es no antes voy suave o sea tú tú no sabes a qué velocidad tú en serio no sabes a qué velocidad vas cuando estás en eso no 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 pues es que en eso imagínate en eso te pareces a Freddy en eso en eso te pareces a Freddy del Trano una vez nos pasó lo mismo y hasta que un policía de tránsito nos dijo a qué velocidad íbamos y Freddy no sabía Freddy eso es verdad sí nos paró un policía y entonces Iván Marío se bajó para ay fresco que eso me conoce pues yo voy a hablar con el policía porque yo soy famoso y el man entonces Iván era soy yo y el man no pero usted no veía comediantes de la noche y el man no yo no tengo televisor casi no sé se echan a la cárcel por culpa de Iván por culpa suya que iba rápido pero yo quiero saber una cosa Oscar tú has hecho alguna salvajada 300 que le has cerrado alguien a 300 kilómetros por hora has intentado pasarlo te has mandado cerca de la curva y no has frenado simplemente para sacar a otro y seguir tú adelante pues no con intención pero sí ha habido que requiere como se arrepintió con ese esa ese extendida seguramente es lo que yo decía con con Hamilton Overstaff en que uno a veces en situación de carrera que tú vas peleando posición e incluso tuve una en spa después de de pasar la de 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 posición de 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 aquí hemos hablado de carros y de sexo para ponerte en contexto estoy aprendiendo cosas que no te imaginas entonces mira Iván ya aprendió las siguientes posiciones aprendió la pole position que es de la piscina es de la piscina la pole position y las vas a dar con la idea ahorita la enclochada la enclochada con la pareja con jugar el belgo en puchar pues puchar exacto y ahoritica la posición rush que no lo va a explicar que es la rush porque nosotros conocemos la rucha pero la rush es un diccionario pero pronunciado por mi hijo no sabíamos el de rush es una curva que tú pasas a 250 kilómetros por hora imagínate la posición a triple hijo de madre venga Oscar hablando pregunto en serio pregunto en serio cuando tú ves películas así como viste por ejemplo Ford vs Ferrari si claro si ustedes se emocionan o se las pasan criticando eso no es así o si se eso ya no explico está bien hecho la verdad que está bien bien hecha la producción todo y hay muchas cosas que es verdad pues que que pasan al final hay mucha gente también que ahorita con el tema de la serie de Netflix de Driving to Survive pues logra ver esa me enloqueció y la ya la están grabando prohibieron ellos grabarla exactamente es una serie que está basada sobre todo en lo que pasa en la Fórmula 1 pero un poquito más en el interior o sea Drive to Survive la gente ve la Fórmula 1 pues ve la carrera y bueno lo que pasa en la carrera pero realmente ver el interior de lo que pasa en el equipo las situaciones las peleas de pronto las malas decisiones todo eso es lo que llena de la serie porque tengo que decir todo eso tú debes conocer a Toto Wolf o no sí tuve la oportunidad claro el de los maletines porque ese Manu Berraco visionario no 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 ay Freddy háblale por favor háblale háblale Toto Wolf Toto Wolf hombre es el es el capo de la Mercedes-Benz en Fórmula 1 ese es quizás Toto no es el director más importante que hay en este momento en la Fórmula 1 Toto más importante ok listo lo conociste que tal se ve que es súper competitivo ese manu sí sí la verdad es yo diría que una de esas personas que siempre lo empuja uno a más a seguir trabajando también es una persona que porque digamos que tiene mucha experiencia y conoce y entiende muy bien también lo que lleven los pilotos entonces tiene sus momentos lógicamente en el cual presiona bastante pero al mismo tiempo tiene como esa voz que llena a todo el espiritual que llena al equipo que llena a los ingenieros a los pilotos en los momentos críticos y al final es un equipo de carreras es como una familia grande y uno lo que hace es que cada uno como su parte y Freddy cuenta señor perdón te repito Freddy tú te has sentido alguna vez llenado por Iván presionado llenado todo el tiempo todo el tiempo todo el tiempo va a sonar digo porque en los comediantes también hay me llena me llena pero ¿cómo se llama Oscar cómo se llama la película esa que cuenta la historia de la rivalidad entre Nicky Lauda y como mamá el otro uy la me esa es muy buena tiene una frase Rush 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 ¿otra vez? ay mire si ya lo sé yo si sé cuál es esa ese es el de sí ya te a Rush te puse Rush uy me puse a Rochudo esa película tiene a Rochudo a Rochudo esa película tiene una cosa que a mí me encantó que me enloqueció a Chris en el final cuando está Nicky Lauda verdadero sí ah también está Nicky Lauda verdadero te acuerdas que era la final y dice dice este tipo fue la única persona que yo envidie sí uy sí 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 no te pasa dice yo una vez yo una vez leí hablando en serio va a hablar el Iván serio Freddy aquí toca levantar banderita cuando uno habla no mire Freddy hizo una cara de escepticismo es que va a hablar el Iván serio no 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 en esa película muestran la rivalidad que hay entre ellos dos pero finalmente los dos lo que hicieron fue mejorarse el uno al otro de alguna forma y yo claro yo leí una vez un artículo muy bonito que decía que Messi y Cristiano Ronaldo era como una especie de ensayo decía que eran tan buenos por esa rivalidad amistosa que finalmente hay entre los dos no sé a Oscar le gustaría tener así un rival alguien con quien Dios mío o ya lo tiene ya tiene uno con el que sí es más al final el rival número uno que uno tiene es el compañero de equipo porque uno siempre trata de estar por delante de él esa relación no la ha entendido todavía los compañeros de equipo son compañeros de equipo pero se odian un poco o sea en los callantes de la noche también pasado claro Freddycito se odia porque de pronto uno va ganando y el otro y el que va de segundo tiene más puntos y le dicen por el coso déjalo pasar déjalo pasar le tocan déjalo pasar y siempre es al colombiano ¿cierto? siempre es al colombiano déjalo pasar al europeo pero no a veces es difícil porque por ejemplo en la categoría que yo estoy corriendo yo soy el único latinoamericano entonces a veces hay situaciones que pasan en pista sí el único pero Dios mío ¿cómo será eso? ¿te lo han montado? sí sobre todo porque a veces hay de pronto situaciones de que bueno por ejemplo paso de pronto golpeando un poquito a alguien pues en este tipo de autos que yo corro siempre hay siempre un poquito de contacto un poquito extraño un poquito pero yo siempre cuando cuando yo te raya el carro un poquito pero yo yo de ejemplo lo paso golpeando suavecito y me ponen me penalizan o sea son así directos luego lo hace de pronto un europeo y me lo hace a mí y es como que no fue una situación de carrera no pasó nada y yo les digo pero si fue peor que lo que yo hice la otra y ellos es que no 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 pero es así es lo que hay Oscar es lo que hay pero fíjate una cosa Iván hay una cosa muy importante estaban tarampones en la Fórmula 1 que ahora es el que estrella paga ¿en serio? ¿en serio? sí claro ese hombre tenían a este pelado que iba de primero de Red Bull lo tenían Bastap lo tenían en pitch porque los traían cada carrera Oscar y no ocurre digamos no sé una teoría mía es que por ejemplo eres el único latino pero es cierto que allá en los equipos de mecánicos no tienen un mecánico colombiano porque uno en pitch entrando ahí en balado y rápido en cinco segundos y calmar le diga mi hijo pásese el lunes por la tardecita que eso no eso no eso hay que ¿para qué lo hay en reversa? hay que importar doctor mire cómo volvió el carro usted quiere que le cambie la llanta en cinco segundos patrón bájale a la acelere de verdad porque no sinceramente así no se puede trabajar no ahí sí les toca es más ahorita venimos de correr las 24 horas de spa en Bélgica y les tocó a los mecánicos seguir derecho no duermen no nada y tienen que cambiar su roya lo más rápido posible es cierto que esos mecánicos esos mecánicos europeos no son como los de acá que cuando se acurrucan se les ve la rayita al culito a los europeos no los ventajos es que tienen traje exactamente usan traje para uno poder tener que evitarse visualizar usan overol yo quiero saber una cosa entre comediantes Freddy y Iván también se rayan el carro responda Freddy responda también se les daña el exhausto es que Freddy se le ha dañado el exhausto que tú sepas no no se le ha aflojado se le ha aflojado he tenido muchos escapes de gas pero pero que el exhausto me falle no tampoco hasta allá no 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 mira Freddycito cuéntanos y estás ahorita en temporada verdad sí estamos estrenando el show en el teatro del arte ahí en la 142 con séptima al lado del del conjunto donde yo eduque y esa referencia es que yo no es que yo es que yo no sabía que el man vivía ahí entonces una una vez yo llegué y había rezo gente al lado del teatro y yo dije pues pucha la gente me ama llene hoy y pura mierda era un cacerolazo a duque pero el man como que ya no vivía ahí los vecinos ya no más y y y y entonces lo que estoy haciendo es una recopilación de rutinas que que armé durante la pandemia entonces pues estoy estrenando show rutinas y yo lo llamo como una catarsis ¿no? después de la cuarentena y haber quedado inactivo ¿no? casi año y medio si eso le afectó a Iván mire esos chistes malos que hace se le ve la raya el semejánico de puta yo quiero decir que el show yo sí quiero decir que el show el show de Freddy es muy bueno para que el que está rentando en el velarte los sábados es muy bueno lástima que como yo estoy ese día en el Santa Fe pues nadie va a ir a verlo pero lo importante es donde vamos a ir donde es el comediante que dice los mecánicos muestran la raja y a Freddy todo el mundo va a ir a ver mire Oscar está que se va para donde Iván que se vuelve desde Alemania polao y la gente está también diciendo uy pues yo voy a ir a ver allá al que echaron de cuarto en Masterchef es triste oye pero yo no pude creer cuando te echaron imagínate imagínate Osquita tú te estás perdiendo de cosas fabulosas allá uy sí viviendo en Alemania y en Europa y todas esas cosas en Europa estás perdiendo lo bueno acá en Frankfurt son las 4 de la mañana mire y se ve perfecto sí no yo tenía que venir preparado me dijeron que iban a estar ustedes dos y me dije no me lo puedo Oscar y Oscar en este momento está pensando Oscar está pensando yo me trasnoche para esto yo me trasnoche para esto en serio no no pero Oscar te quiero contar una cosa figurate que Freddy estaba en Masterchef pero así impresionante en Masterchef impresionante y para mí cocinaba espectacular primero yo quiero saber varias cosas porque si cocinabas también te fuiste y que eso le rompió el corazón a mucha gente segundo es verdad que tuviste algo con Carla Giraldo es verdad que también te invitaron a prostituirte nosotros cuando iba a entrar a Comediantes de la Noche cuando iba a entrar a Comediantes de la Noche y él aceptó a mí me dijeron que Alicia Machado nos invitó a prostituirse es verdad no a mí me dio piedra porque fue el único que nos invitó y yo soy así fea o sea o sea Oscar ¿usted cree que un alemán no me comería? dígame usted me reservo me reservo no qué pena Oscar pero una cosa y si te hubiera invitado ¿qué hubieras hecho? ir pues es que la necesidad tiene cara de perro Jorge año y medio de inactividad la pensión del chino pues uno uno en todo ¿cierto? yo creo que a todos los ha pasado pues vamos a probar ¿cuál fue Freddy ¿cuál fue su mejor plato en Masterchef? los bizcochos la pastelería me iba muy bien ah bueno sí sí porque Freddy es muy bueno Freddy es muy bueno con el almuerzo ejecutivo no sé si allá se lo valieron como plato una vez lo hice y no les gustó mucho imagínese qué vergüenza y se hace el jugo y se hace el jugo el hulo y todo y me lo rechazaron que eso no es es que qué vergüenza imagínese es el del almuerzo ejecutivo el almuerzo ejecutivo es el jugo de tomate de árbol qué pena imagínese Freddy diciéndole a Jorge Rausch le cambio la sopa por huevo a don Jorge para que me pase es que es de verdad muy feo eso muy feo es más cuando ustedes dijeron a mí me lo de Roch yo pensé que estaban hablando de Jorge Rausch y yo ay no vamos a hablar de Jorge Rausch pero que lo pronunciamos sofisticado Roch Roch sí Jorge Rausch oye cuéntame una cosa y con Carla Giraldo qué hubo qué pasó ahí que hubo hubo emplatado como diría no es que para mí Carla vivía en otro mundo como Johnny Rivera emplatado no Carla vivía en otro mundo uy yo soy el de los chistes malos Jorge si nos vamos a pisar las mangueras de verdad o respetamos los roles o ustedes no me ven aquí conduciendo el live no yo me emocioné no confundamos a Jorge sí por favor no no pues acá aclarándole porque no sabe que querido Oscar usted se ha perdido de unas cosas de unos chismes y Carla pues ha hablado entonces pero sabe que yo les cuento que ella vivía como en su mundo yo no sé ella Freddy tú te vas hoy y al otro y al otro día Freddy tú te vas hoy y al otro día Freddy tú te vas ya pero o sea yo por eso ya quería que me sacaran todos los días para que algún día tuviera razón oiga pero sería interesante porque no le ofreciste tu juguito de tomate de agua no sí no yo le pedí trabajo en la cafetería que tiene y ¿qué te dijo? que no daba mi perfil oiga sería interesante eso preguntarle a Oscar Oscar te le medirías a estar en un reality show algo así como Masterchef pues Masterchef la verdad sí no creo porque pues para la cocina sí es como regular pero algún otro que tenga que ver algo un poquito más con lo mío sí tal vez sería como chévere probar ¿no? para intentar pero pero de mecánicos ¿cuál? ¿enchulame la máquina? ¿o qué? porque el resto ¿en qué lo puedo decir? ¿enchulame la máquina? ¿enchulame la máquina? es otra posición que vas a enseñar con Lady hoy ay cierto enchular vamos si esa va a estar buena mami venga que hoy le vamos a enchular eso vas a hacer enclochar para Lady Boy llegar a la pole position en la piscina luego rush y al final le enchulas la máquina la enchular bravo bravo eso no rarísimo eso a Oscar hay que preguntarle ¿usted volvería a Colombia? sí claro Oscar yo vivo en Colombia la verdad estoy acá en Sport trabajo y eso pero no ¿ah sí? no eso no Oscar Oscar es como Oscar le da pena aquí admitirlo pero yo creo que Oscar es como el colombiano que no se quiso volver de Wuhan que al final dijo ¿cómo será? si supiste que en la pandemia un colombiano que embújame así en el epicentro la pandemia dijo no, no, no yo la verdad yo no me devuelvo enviaron un avión de vuelo humanitario enviaron un avión de vuelo humanitario a rescatarlos él dijo no yo me quedo yo me quedo gracias yo me salvo solito conozco muchos así la barrera sí Oscar quédese y sáquenos de acá a lo bien ¿cuál es tu plato favorito Oscar? oye pero quiero adivinar yo quiero adivinar yo quiero adivinar antes de que responda la comida favorita de los pilotos son las comidas rápidas ¿no? ok entonces voy a tachar acá más bien voy a no, entonces sí que responda Oscar voy a pedirle a Freddy una bandeja paisa o un fiambre me gusta mucho el fiambre técnicamente ¿cuál es el fiambre? uy Ivancho ¿no conoces el fiambre? no pero es que el fiambre lo que pasa es que conozco diversas definiciones de lo que es el fiambre bueno es el que viene envuelto pues que viene el pollo la carne el arroz todo envuelto con la hoja de plato ¿eso no es fiambre? una delicia sí señor ¿eso es fiambre? ¿ustedes conocieron la fiambre? ¿eso es fiambre Iván? ¿en serio? no sé si estaré equivocado no entonces no la mesa ¿por qué es el fiambre? no puedo es como sí es como es como un almuerzo corriente revuelto en hojas de plato algo así entonces el equivocado soy yo perdón perdón cuéntame Freddy ¿qué pasó tras bambalinas entre tú y Catalina Maya? ojalá hubiera pasado algo pero no eso fue el problema no pasó pero tú alguna vez le dijiste oye Cata no sé qué decirte no es que cuando yo la vi yo yo tenía sus cuadernos y yo me los firma no pero Cata pues era amable ¿cierto? pero lo que vine a conocer lo que decían las entrevistas pues pues como uno no sabe si a tú no lo encierran ayer lo ponen a hablar solo pero por fuera ahora Freddycito ¿qué hay que hacer Freddycito? ¿cómo vamos a hacer Freddycito? y yo ay no pues lo que quieras Catalina entonces si era como como medio raro ¿y en la entrevista cómo era? no pues en la entrevista pues ella Freddy no sabe cocinar deberían sacarlo y yo y yo pero esa señora me preguntaba a mí cómo hacer ciertas cosas y yo la ayudé y entonces yo decía pues que he sorprendido yo feo 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 entonces ahí rompí los cuadernos ahí rompí los cuadernos de rompí los cuadernos y cuéntame eso eso sucede en 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 turismo ¿verdad? en todos se saludan en 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 hombre en en la competencia que está en este momento Oscar que corre lo que sería lo que se llamaría el gran turismo ¿verdad? el turismo exactamente Jorge sí son autos techados turismo turismo no es que no 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 es que se vayan a girar como Iván a tomarse fotos agarrados de un flamingo rosado en una piscina medio pelotos no eso no es turismo no turismo es 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 como se denomina eh 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 pero que pero es verdad Iván además Iván ya mañana se va a sacar una foto con la línea de la tanquita bronceada y un vestido más chiquito me encantaría mostrarles una foto haciendo la pole position pero me da pena está dando la censura mira mira eh cuéntame una cosa qué tan qué tan fuerte es eso es decir qué tan fuerte es el nivel de competencia ya la verdad como en Masterchef eh yo diría que bueno un poquito más difícil la verdad porque aquí pues uno está está bueno haciendo está compitiendo contra contra mucha gente son alrededor de 60 autos hay entre 8 a 10 marcas dependiendo del fin de semana eh corremos pues contra marcas importantes como Ferrari Lamborghini Aston Martin Venti diferentes marcas y bueno la verdad tenemos la oportunidad de representar pues a Mercedes para mí también es como un sueño de mi carrera porque es una marca que representa mucho no solamente en el tema de automovilismo sino que es una marca que la gente se enamora mucho de ella la gente siempre ay Mercedes me encantan las camisetas me encanta esto de la marca los productos las gorras las camisas es una marca que la gente quiere pertenecer y la verdad que eso lo llena a uno muchísimo oye te quiero contar una cosa Yacimo Margallo es un orgullo para nosotros los colombianos no todos los pilotos la carrera de piloto es muy compleja es muy difícil toca empezar desde muy pequeño cerrando a la gente en los carts y todo eso para llegar a donde tú has llegado y es una competencia muy 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 poderosa tan poderosa y tan fuerte que se inventaron este juego de F1 ¿no? oye que tanta realidad hay acá bastante yo normalmente digamos que el simulador como tal más profesional lo tiene siempre el equipo pero cuando estoy en Colombia siempre uso mi simulador que pues gracias a la familia de Solutions2Go tengo el Plutmasters y puedo entrenar y jugar tanto el juego de F1 tengo y es que te cuente dime dime te cuente algo tristísimo a mi Solutions2Go me lo iba a regalar y mi esposa no me ha dejado es que es una goma no me ha dejado mi esposa sí yo la entiendo también porque tengo a mi amigo Sebas Vega que o sea estaba a punto de ser padre Sebitas que debe estar por ahí a punto de ser padre y jugando Fórmula 1 hasta las 2 de la mañana pegado en el simulador es que se posetea uno y la verdad que no me han dejado no me han dejado que donde va a poner eso pero eso es enorme pero entonces que vas a poner eso en la sala mi amor pero que se desear pero que por qué y el niño el niño le enseño porque se me opesionó no 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 había posibilidad ahí debe estar mi esposa ahorita va a llegar ay mi amor si yo si te dejo mentiras no le creas no toca tengo que hablar con ella a ver si te lo deja para que podamos jugar en línea ahorita el tema de carreras online está en un auge súper grande porque ya tienes la facilidad de conectarte desde cualquier parte y correr con tus amigos campeonatos incluso profesionales incluso Solutions está creando un campeonato con el juego nueva Fórmula 1 que tienes ahí para que la gente se meta se inscriba y se pueda ganar muchos premios oye cuéntame una cosa tú has sido capaz de terminar una carrera y irte a jugar terminar una carrera y una carrera de verdad de verdad sí 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 y irte a jugar luego no depende depende de la carrera si es una carrera lo has hecho sí sí claro sí y es que yo es que yo me considero o sea pues buen gamer de cierta manera porque o sea me gusta todo el tema de las competencias pero también juego otro tipo de juegos entonces soy digamos un gamer activo yo por ejemplo al día puedo hacer mi simulador puedo estar cuatro cinco horas seguidas sin parar Oscar ustedes ¿ustedes chicos han hecho eso alguna vez? ¿algo así? pues lo que pasa es que como no hay videojuegos de comediantes pues no 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 es que puedo salir del teatro a ir a conectarme con chistes y responda Oscar porque yo tengo tengo pregunta para Oscar dale dale no hablando en serio Oscar allá no sé si la gente de la Fórmula 1 son tipos serios o son como los colombianos y bautizan al carro hoy corro en el verdolaga y no sé qué hay varios pilotos hay varios pilotos que sí le tienen nombre a sus carros ¿tú le tienes nombre al tuyo? no al de carreras pero pero bueno al que ando pues normalmente en el día sí pero es como costumbres porque normalmente lo que hacen es que los equipos le ponen el nombre directamente entonces uno de los autos que yo corrí antes se llamaba Stacy Sebastian Vettel la Stacy Malibu Stacy sí entonces uno va antes de subirse o en plena eso es otra cosa Freddy yo soy como muy yo la verdad soy muy creyente en Dios tengo mucha fe entonces yo siempre oro antes de arrancar la carrera y todo eso y ya cuando termino de orar entonces cojo la dirección y decía como que bueno Stacy no me voy a dejar tirado pues en esta carrera me toque pero pero Stacy sale en algún pasaje bíblico que yo no conozca o que no no entendí la verdad eso es es lo que te digo ese nombre ya lo tenía el carro entonces como el carro te lo entregan así se llama eso se lo pone a veces los mecánicos o algún piloto y ya queda bautizado ahí el carro entonces uno de los carros que cada año que cambia sigan que por eso no hay por eso no hay allá mecánicos colombianos o se llamaría la Mayerly en lugar de Stacy mira cuéntame una no puede ser cuéntame una cosa Oscar y has tenido alguna vez algún accidente esos bravos que uno ve que se destortillan en mil pedazos y sin llamas y salen como si nada he tenido un par sí pues uno siempre está expuesto pero uno de los más fuertes lo tuve en Hungría que me golpearon la rueda trasera y se me rompió la suspensión de la rueda trasera derecha y el carro empezó a volcar entonces di dos vueltas luego terminé boca abajo pues golpeando el muro la verdad no me pasó nada que se siente en ese momento fue raro porque pues yo estaba ya estaba empezando a entrar a la curva y lo único que recuerdo es que empecé a ver oscuro y pues ya sentí el golpe fuerte cuando le pegué a las ruedas de contención pero todo pasa demasiado rápido entonces estuve un buen rato ahí y nada se me vienen muchas cosas a uno en la familia pero bueno son carros ¿se da cuenta Freddy lo distintos que son nuestros oficios? o sea un día malo para nosotros es la gente no se rió un día malo hoy di tres botes casi muero pero eso es lo que sentía Freddy con Catalina Maya en Masterchef veía oscuro cuidaba vueltas no la verdad quisiera meterme en la conversación de los accidentes pero es muy difícil competir no mi último accidente fue en Hungría ya entra y les tengo una anécdota un poco bueno una historia de mi vida yo cuando joven siempre arranqué en el tema de las carreras cuando joven cuando joven está hablando este cucho ya veterano recorrido cuando niño y a ver que hable el decrépito este y yo cuando cuando estaba en el tema de dedicarme al 100% a correr carros yo decía a mí me gustan los carros en parte también porque pues uno en los carros de cierta manera está más seguro si de pronto no tiene uno tantas lesiones de operaciones ni nada hace cuatro años estaba corriendo para otro fabricante alemán y pues yo había tenido accidentes fuertes que de pronto me había roto una mano cosas así pues nada pues extremo nada de cirugía ni nada y estaba en Alemania estaban en plena carrera y en la parada de pits pues uno también hace cambio de piloto uno en las carreras de duración somos varios pilotos entonces nos estamos cambiando y estábamos haciendo el cambio de piloto y uno de los mecánicos pues yo estaba amarrando a mi compañero y uno de los mecánicos pasó con la rueda y cerró la puerta y yo tenía la mano adentro y cuando cerró la puerta me golpeó directamente en la mano en el hueso y me partió el hueso en dos partes y cuando pasó eso pues en ese momento me dolía muchísimo pero bueno siguió todo el tema eso me hizo me revisó tenías que seguir corriendo en ese momento era el último turno que fue la ventaja que ya pues terminaba la carrera y ya terminábamos el fin de semana pero pues en ese momento digamos que la adrenalina y todo eso pues yo sentí el dolor pero no fue un dolor pues tremendo sino que yo solamente vi que la mano se me inflamó se me empezó a poner un tipo rara de color pues como me demoraba entonces me fui a revisar al médico y me dijeron bueno tenemos que lastimosamente operarlo y no sé qué y ese día me recordé preciso del día que yo decía no es que pues en este deporte sí me puedo estrellar duro y todo eso y nunca me van a operar y yo decía bueno así es la vida y no sé qué me tocó la operación en Alemania y el médico no hablaba inglés pues yo estaba en ese momento a medio aprendiendo una que otra cosa y tu alemán en esa época estaba pues todavía no es el mejor sé ciertas palabras y ciertas cosas pero en ese momento estaba recién ingresada a una marca alemana entonces no tenía ni idea y yo estaba viendo al anestesiólogo y tampoco hablaba inglés entonces yo lo único que le decía estaba ahí acompañado de mi hermano estábamos los dos solos y yo le decía al anestesiólogo le decía haga lo que sea pero por favor trate de que no me despierte o sea lo único que usted tiene que hacer es que yo no me di cuenta que ahora me operan que me hacen y él no me entendía pero él me decía me decía con la cabecita que así y yo decía no este señor no me entendió ahorita me van a operar yo todo despierto viendo la mano y todo eso llegó el día de la cirugía y llegó donde una señora y la señora el hospital en Alemania a diferencia de Colombia son como en zonas un poquito apartadas son buenos y llego ahí era como las nueve ocho de la noche me van a operar en la noche y eso solo solo no había nadie estaba super vacío y la señora me decía pues que yo no le entendía porque hablaba todo en alemán entonces empezó a decir pues como que como que quítese la ropa no sé qué pues me hacía así como con señas yo dije no pues venimos para eso entonces ponen a uno todo el tema y todo el cuento y yo decía bueno y el médico que no yo no veía al médico y la señora no no tranquilo luego llegaron dos señores grandísimos dos alemanes y yo les preguntaba que para dónde me llevaban pues yo no tenía ni idea mi hermano o sea quedaba afuera entonces yo estaba solo y yo le hablaba en inglés y ella nada me decía que así que no yo no entendía nada y me acostaron en una como en una bandeja pues o sea era como una camilla pero como en lámina entonces yo me acosté ahí todo el tema yo lo único que me acuerdo es que me subieron como unos cinco o seis pisos y me metieron en un cosito en un hueco que solamente entraba la camilla y yo les decía pues que que pasaban o sea que para dónde me llevaban pero perdón discúlpame discúlpame pero esto parece el relato de una como se dice de una cuando lo secuestran a uno de los marcianos abducción es que una sí esta historia era para preguntarle la película me siento me siento en alienígenas ancestrales no y yo ya no recuerdo nada ahí pasé ahí pasé y me pusieron pues ya una máscara y lo que recuerdo ya es que me habían operado me reemplazaron el hueso con una platina entonces lo que hace la platina es que es como el soporte del hueso porque el hueso quedó muy golpeado y es donde logró hacer la fuerza y volver a agarrar la dirección y todo digamos que me tocó hacer o sea que tú pitas en todos los aeropuertos es una platina de especial creo que de titanio entonces no hace pues el ruido es posible que lo haga pero hay veces que no lo hace pero sí a veces yo Freddy está alguien dime dime Freddy no es que Oscar está escribiendo que lo llevaban una lámina de acero ¿cierto? un hueco oscuro eso no es una morgue parecía la verdad parecía sí sí pero yo sí estoy yo sí estoy con Freddy en algo que dijo ahorita y es que es muy berraco competir con Oscar esas anécdotas me estrellé vi tres vi un tirabuzón en Hungría las anécdotas de Freddy y las mías empiezan íbamos por el restrepo y cogimos un hueco no vamos a poder competir nunca en cuanto a sí Freddy calambre esa mañana me dio gastritis tuve un reflujo bravo tuve un reflujo una refurgitación cuéntame una cosa Oscar ¿qué carro manejas hoy en día en calle? ¿a Stacey? ¿a Stacey? a Mercedes un Mercedes un Mercedes un Mercedes un Mercedes un C43 y bueno le puse a Mercedes por eso porque uno dice que es un Mercedes y ya toda la gente lo conecta entonces Mercedes el de Freddy es un Renault cuatro citas la verdad yo vivo encantado de él porque como ustedes dicen aprender a manejar en Colombia es difícil pues por el tráfico y todo eso pero en ese uno solamente acelera y se pasa ahí en tráfico todo rápido eso se llama escuela se llama calle es que no solo vistas el tráfico sino pues los huecos es que Freddy aquí Oscar estuvo chicaneando que él aprendió a manejar solo como Johnny Quest ¿se acuerdan de Johnny Quest? la caricatura a los cuantos años Ivancho y Freddy piensan que aprende a manejar carro de caña pues si usted tiene 25 por ahí a los 4 años porque hablo de a los 4 ya agarraba yo le pongo solo Dios mío pero carro carro o carrito no no carro de pues yo arranqué a los cars a los 3 años pero carro de a los 3 es como si yo le diera un car en diciembre Antonio yo le suelto un car a Julieta que tiene 9 años y mi mujer me capa Dios mío bueno es muy bonito yo tenía esas nulas de plástico en las que uno se sentaba y arrastraba así con los pies o sea con el dato que vamos a escuchar a continuación de a qué edad emprendió Oscar vamos a deducir dos cosas lo hábil que es y los irresponsables papás que tenía a qué edad aprendiste a manejar carro calle yo aprendí a los 8 años ya los 8 años no 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 venga no primero que todo fisiológicamente es imposible porque a uno no le llegan los piecitos al pedal uno aceleraba el papá yo aprendí a manejar carro de calle porque mi papá siempre ha estado involucrado en la venta de autos usados y yo me formé en una pista que queda en el valle en Zarzar y en esa pista pues teníamos la facilidad que nadie iba siempre mantenía solas yo ahí arranqué a manejar cars a los 3 años que fue cuando me regalaron mi primer carcito y luego mi papá pues previendo que iba a empezar a surgir y a subir y todo eso empezó a llevarse carros que tenía la compraventa eran autos usados y se los llevaba pues para que yo empezara a dar los primeros pasos ese sentaba al lado y me ponía en la almohada y yo iba y manejaba y empecé ahí sí ese más era arriesgado pero mira mi querido irresponsable Oscar voy a ensayar un poquito más esto lo voy a regalar ahora así que todos los que están por ahí lo voy a regalar ahora con una consola de Playstation 4 ahí verán voy a regalar esto y Oscar voy a ensayar y te voy a citar claro que sí necesitamos a Vega y nos damos en la J claro que sí super oye te deseo la próxima carrera lo mejor de este mundo no te voy a trasnochar más me voy a quedar con Iván y me voy a quedar con Play no te voy a trasnochar más eres un orgullo para Colombia eres un muchacho emprendedor estás lleno de valentía de juventud de carisma y esperamos que ese campeonato que está tan cerrado tú lo venzas y nos des una felicidad a todos los colombianos te queremos muchísimo loco grande gracias gracias vamos a buscar vamos a buscar orejito muchas gracias por el espacio que gusto conocer a Freddy aquí de Bancho también y bueno agradecerles a todos los que nos están siguiendo a toda la gente pues no logré ver todos los mensajes pero hay muchos que pues veo que me siguen que me apoyan agradecerles el cariño y ojalá podamos seguir dándole muchos ojos a Colombia follower nuevo follower nuevo ya ahorita no Oscar es un monstruo es un corredor muy grande y ojalá pueda llegar la Fórmula 1 Dios permita es un monstruo en Alemania claro claro acá siempre súper bienvenidos todos no solo en Alemania yo corro en toda Europa entonces donde se animen siempre bienvenidos pero aquí no en Europa muy grande grande muchas gracias grande 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 dejen dormir a Oscar y se prepara la gente sí claro y se va preparando la gente porque en este momento voy a regalar una consola de Playstation 4 más el juego de la Fórmula 1 no sin antes saludar a la gente que está en el Super Chat un saludo de Guadalupe Delgado me encantó este programa las palabras de mi paisano saludos y besos a usted y a todo su equipo de Katy Peralta Beltrán buenas noches Jorge te mando un abrazo y un beso grande desde Hermosillo Sonora, México me encanta Night Night lo pueden ver también en repetición lo pueden ver en vivo en mi canal de YouTube Jorge Enrique Avello y bueno hombre vamos a a regalar un Playstation 4 hijo de madre hoy estoy botado ¿un Playstation 4? ¿dónde están todos? ¿el juego de la F1? ¿el juego o el Playstation? ¿la consola o el juego? el Play la consola la voy a regalar no pero entonces Freddy y yo nos desconectamos para poder participar ¿me puede dar la plata? sí, sí Dios mío a mí me sirve la plata en efectivo no me la puede dar no hombre ¿tú harías eso Freddy? Freddy sí yo lo conozco y créeme que sí no es chiste no es chiste no, yo una consola de Playstation 4 yo no la cambio por nada las historias que tengo de Freddy ay Jorge ay Jorge no, tremendo regalo en Playstation es tremendo regalo no, sí, sí sí, para qué pero sí pues sí voy a regalar como si estuviera regalando 2 millones en este momento así efectivo Freddy se nos sentía un poquito mal ¿cómo? yo me sentí Freddy no se sintió un poquito mal cuando Oscar empezó a contar a qué edad empezó todo eso nosotros no hemos hecho nada con nuestras vidas Dios mío, qué triste marica, pues hubiéramos tenido un papá con compraventa de carros o sea, hubiera tenido un papá empezando por ahí bueno sí, claro sí, no más de ahí pero bueno ¿y cómo se va a entregar? mi papá me dijo ya, ya me sentí mal ahí me sentí fuera de la conversación ya dijiste esto no es para mí tu papá debe estar viendo esto Freddy no le hagas eso no, creo mentira bueno ¿cómo se va a entregar? ¿cómo se va a entregar el play? el play es hecho en cuatro pues no sé vamos a hacer una pregunta ustedes la hacen y a partir de este momento la gente que diga que escriba bien el que escriba bien solutions to go acá en el chat lo meto acá yo tengo primera pregunta para Freddy Beltrán Freddy, ¿cuándo va a volver el podcast hasta que se acabe el café? ¿cuándo se va a dignar a grabarlo? marica ya no volvamos a hacer eso porque nosotros regalamos a un pocillos o sea, nosotros tenemos Jorge, nosotros tenemos un podcast con Iván y nosotros es que no todos regalados con un book no, pero ¿por qué? y además hicimos un concurso